El temor se desató en la colonia Plasión de Chipitlán, cuando vecinos se percataron que la casa con el número 65 de la privada Bélgica se incendiaba. Minutos antes de las 10 de la mañana, las llamadas de auxilio al 066 se hicieron presentes. Los vecinos temieron que el desastre alcanzara sus hogares. No, pues estuvo feo eso. Llamas no más la humareda. Pues nos prendimos, pues, espantamos porque vimos que el número iba aumentando. Autoridades que se encontraban en el plantel con la LEP en un evento también corrieron por sus vidas. Pasadas las 10 de la mañana, bomberos y elementos de protección civil arribaron al lugar ya consumido en llamas. Aunque pudieron controlarlo, la afectación a la casa fue grave, pero afortunadamente ningún daño humano que lamentar. Sí, hubo bastantes daños materiales. Aproximadamente el 80% de la casa y sus materiales sufrieron daños considerables y pérdida. Nosotros llegamos y estaban dos tanques prendidos de gas. No sabemos efectivamente si como tal había una fuga, pero generalmente cuando hay incendios, automáticamente, por así decirlo, se prenden los tanques de gas. Se quemaron dos cuartos abajo y uno arriba, de cinco que hay. La familia afectada se dijo preocupada. Pues habrá que empezar de cero. No, no había nadie. Curiosamente, toda la semana hemos estado aquí haciendo unos mensos. Y hoy mis hermanas se fueron a arreglar el cabello y yo fui a la universidad a chequear unas calificaciones. Y como media hora después me hablaron que mi casa estaba incendiando. No sé, la verdad es que yo creo que nos vamos a apoyar de la familia, cobrar algunas deudas y a ver qué hacemos, porque ahorita no hay nada, no tenemos nada. Después de una hora, finalmente la calma volvió a la colonia Amplación Chiquitlán. Con imágenes de Leos Magaña, Ana Lilia Mata, Zona Centro Noticias. ¡Gracias!